¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueves un delito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Gary pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tú que eres candela y yo tengo la abuela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mientras esa tunga tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she's just calling Ari. Everywhere me got me, never left for a tolly. You say that I me stole me at the Ram dance, man. Ram it in a dance, Alina, in a nishana. You never know, say that I me stole me at the boom shop. I took my never leave down flat in a one card for a box. You say that I me yanky, I go reach in a hip hop. Calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Calma, you know, say that I me stole me, I go glam. I like you, boom, boom, girl. Text a man and say, say tell me stole me, stop a girl down the lane. I love you, boom, boom, girl.